bienvenidos amantes del subsuelo bienvenidos a charlando de minas el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales bienvenidos a un nuevo capítulo de charlando de minas hoy tenemos el placer de entrevistar a hugo ferré hugo es portfolio manager en gmp sociedad de valores con la estrategia all season momentum y profesor experto en bolsa de la universidad de alicante es un gran analista macro conocido en ranquia investia y últimamente volviendo a generar un gran contenido educativo y de calidad en twitter con su perfil contra invest bienvenido hugo cómo estás muchas gracias pues aquí estoy estupendamente una tarde de verano en lanzarote y viendo lo que ocurre en los mercados con ustedes muy bien y como no podía ser de otra manera me acompañan josep ramona y xalá jr para los amigos experto en mercados financieros estrategic investment manager en as7 capital profesor en el instituto de estudios financiers y dani creador del canal de youtube dragón oro plata experto macroeconomía y metales preciosos jr dani cómo estáis buenas tardes qué tal hola muy buenas tardes un placer estar con vosotros muchas gracias a amadeu por haberme invitado de nuevo a tu canal estás más fresquito no dani yo creo que tú ahí donde esto no tienes tanto calor y un poquito más fresquito no tengo tanto calor como hugo hay en lanzarote aquí un poquito baño estoy más hacia el norte aquí está un poquito más cubierto el asunto muy bien hubo una de las principales razones que te hemos invitado es debido a tus últimos tweets donde hablas del escenario actual de los mercados y el rol del oro de verdad que es un verdadero lujo y placer poder ver tu análisis macro y tus hilos en twitter así que vamos a dividir la entrevista en como dos secciones la primera donde hablamos más de los mercados en general y una segunda donde hablamos el rol del oro y la vinculación en tu estrategia de inversión cuando hace unos meses miraba un poco los ciclos económicos y analizaba cómo estaba la economía desde mi punto de vista y cuando lo estaba analizando también con jr y con dani estábamos pensando en que estábamos un escenario probablemente de esta inflación o que hasta podía irse a un runaway inflation sin embargo tu opinión es que vamos a un escenario deflacionario podrías argumentarnos el porqué bueno un escenario deflacionario poco lo diría tan contundentemente lo que sí dije es que toda crisis inflacionaria suele tener un resultado desinflacionario no no tengo ni idea tampoco lo creo que volvamos a ver los la inflación los tipos de interés que hemos visto en los años pasados pero sí que creo que por motivo de la recesión que está por venir o que está en la que estamos entrando que los precios de verdad van a bajar y la inflación la van a matar eso es exactamente lo que digo vale entonces no planteas un escenario deflacionario per se no 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 a veces utilizo el término incorrectamente me refiero porque no lo mismo decir deflacionario que dice inflacionario no y ese sería el término más apropiado vale lo que dejéis añadir un momento amadeu claro claro tiene mucho que ver con el factor tiempo en donde estemos hablando vale correcto posiblemente ahora estamos hablando de que estamos en un momento están están flacionarios es decir el crecimiento se está desacelerando pero la inflación sigue siendo persistentemente alta y seguramente lo que acabará pasando es lo que nos dice hugo no que con el tiempo acabaremos en un en una situación deflacionaria en donde no habrá ni crecimiento ni habrá inflación precisamente por eso no por ese cambio justo justo el escenario de deflación ese ya no está ni mi visión lo que pasa es que a veces uno quiere decir no es que vamos hacia la deflación pero no en realidad quiere decir desinflación desinflación ya es una cosa que queda fuera de mi imaginación aunque puede ocurrir hoy muy bien muy bien entonces lo que sí que queda claro es que tienes una tesis a día de hoy bajista de los mercados y básicamente se basa más en el m1 que no pasa en el m2 podrías explicarlo un poco para poderlo entender bueno el escenario bajista viene sobre todo antes que nada por la propia inflación y porque efectivamente al final fin que tardó demasiado la reserva federal se ha lanzado a cumplir con uno de sus dos mandatos que es intentar reinar en los precios no entonces una vez que la reserva federal se pone a ello pues cambia todo el esquema de juego del ciclo y efectivamente lo está intentando está intentando matarlo pero sin matarlo es decir a ver si no lo mata de casualidad pero es algo muy difícil no luego lo que me dice la m1 es que la verdad esto por otro de mis tweet es que en la eurozona para mí es el mejor indicador no la m1 es los depósitos a la vista estos que se pueden rescatar al momento 24 horas 48 horas la verdad que no sé la definición exacta pero se entiende que no son depósitos a plazo y y las monedas evita en circulación que es una cantidad menor no qué pasa que este es el mejor indicador de la economía europea cuatro de cuatro seis trimestres después el pib te refleja más o menos lo que ha ocurrido con el dinero en circulación y qué pasa que que en términos reales defectados la m1 ha vuelto a a terreno negativo interanual en marzo pasado y la última vez que lo hizo pues no sé no me acuerdo la fecha de memoria pero fue antes de la recesión del 2012 y la anterior y la anterior fue antes de la recesión del 2007 2009 y anterior fue el indicador es un indicador excelente recesión y aparte por la lógica de las cosas que están ocurriendo que es el principal argumento este sería el indicador que me confirma que las cosas pues van mal o van a ir mal algo que añadir dan y a jr no en principio no un poquito en la línea de lo que dice creo que dice hubo el tema está que el señor powell ya dijo que querían intentar hacer un soft landing ahora empiezan a dudar de si van a conseguir ese soft landing porque evidentemente se han de poner a toda máquina no a intentar reducir como sea la inflación y la única las únicas dos maneras en este momento es subiendo rápidamente los tipos de interés no para que a su vez haga disminuir el valor de los activos y el consumidor americano se sienta menos rico ya y reduzca su demanda para ayudar que las cadenas de producción y de distribución que estaban rotas no no se vean tan presionadas y los precios también bajen es decir sea por un lado de demanda pero por el otro lado también ayude a la oferta con una menor demanda hay una cosa muy curiosa que dijo powell en una entrevista de esta semana que dice bueno nosotros vamos a actuar sobre el lado de la demanda pero nos quedamos con mucha fragilidad en el lado de la oferta queriendo decir que el que la economía entrara no en recesión al final era culpa de otro no de cómo se comportaba la oferta y la reflexión que yo hago y es que está le estás diciendo a china y a rusia que se apretan un poco más las tuercas te acaban metiendo en recesión no que no sé si es importante o no pero pero me llamó la atención esa 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 reflexión de power creo que era hoy putin lo decía europas hablaba especialmente europa tiene un gran problema y es un problema de inflación y si siguen apoyando ucrania nosotros vamos a seguir apretando con el tema de las materias primas claro y evidentemente no les vamos a ayudar con lo que realmente pues muestran las debilidades de occidente al final es a ver que se rompen las costuras antes decían que era un suicidio no este plan que están haciendo energético para no depender de rusia y bueno la verdad que europa no no es un gran productor per se entonces estamos realmente en un en un problema en que la inflación tampoco parece que vaya a ir para para abajo ayer proponían desde estados unidos perdonaré desde estados unidos proponían algo que creo que también es más inteligente no embarguemos el petróleo y el gas ruso sino que pongámosle impuestos vale es decir si alguien lo quiere seguir comprando en europa lo pagará más caro lo puede seguir comprando y favorecemos no el hecho de que siga habiendo pues un flujo de materias primas que no ahogue esa demanda y mientras tanto evidentemente trabajamos para poder ser menos no ser menos dependientes de lo que de lo que venga de rusia en cierta manera dani qué querías decir si iba iba a decir que bueno hay una diferencia y bueno está el primero de acuerdo con lo que ha comentado hubo con lo comentado jr no a respecto del escenario inflacionario etcétera lo hay una diferencia creo en lo que está apuntando ahora jr de entre estados unidos y europa no y es que en general ni estados unidos ni europa puede imprimir oil vale no puede imprimir energía no igual que puede imprimir otras cosas el problema es que tal vez estados unidos puede imprimir algo de hoy tiene un sale tiene sus cositas y es mucho más autónomo en cuanto a la energía cosa que en europa no ocurre no creo que la dependencia es absolutamente brutal de gas natural de oil etcétera entonces lo único que puede hacer en teoría la unión europea es para frenar la inflación es también lo que apuntaba un poco hubo no que es intentar disminuir la demanda no como puede hacer eso pues lo único que se me ocurre es pues eso reducir básicamente el ritmo de creación del dinero no y eso lo hemos hablado no hay dos maneras de hacerlo una de aumento los tipos de interés y otra reducto reduzco los cuantitativo sin los compras de bonos masivos nacionales no eso el problema es hasta dónde puede llegar no el porque si otra cosa se ha demostrado es que normalmente los bancos centrales siempre que se han enfrentado una crisis han reaccionado tarde y luego el golpe de timón que se ha dado para para evitar la recesión no ha ocurrido es decir siempre se ha entrado en recesión claramente recesión y luego se ha dado el golpe de timón no sea digamos siempre se pasan de frenada cuando hacen cualquier tipo de política política económica como pueden hacerlo pues oye pues dejar madurar los bonos y pues eso intentar obligar que pues eso que se compren bonos desde desde fuera a mí me parece importante no en el mercado bonos yo no sé qué opina qué opina hubo de cómo cómo ve o jr vamos cualquiera de los que estamos como como veis el mercado de bonos como veis de importante no estos estos mercados a 10 años etcétera cómo pueden predecir el comportamiento económico y dejo ahí un poquito la pregunta en el aire para los demás que no sé qué opináis hugo pues a ver a mí los bonos me han dado bastante caña este 2022 no sé si soy el más indicado para hablar pero bueno los bonos yo no me gusta hablar en términos de tendencias seculares no esto de que los de que los tipos de interés ya se van a caer elevados y por tanto el mercado de bonos va a caer de forma como continua en realidad los mercados los los mercados bajistas seculares del mercado de renta fija en verdad son grandes laterales en el tiempo cuando cuentas con el retorno total pero bueno más hablando de lo que nos importa lo más cíclico pues los bonos que son muy dependientes de de hasta de seguir a los tipos de corto plazo aunque lo siguen obviamente a menos ritmo y por eso la curva se ha invertido los bonos van a seguir a los tipos de corto plazo hasta que algo se rompa o se rompa los mercados o se rompa algo en la economía hasta que se intuya que la política monetaria ha subido por encima de la tasa de equilibrio que nadie lo sabe pero se se averigua cuando algo se rompe no entonces ese será el momento en el que los bonos dejarán de gotear a la baja porque ya no creo que hablemos más de caídas pronunciadas como las que hemos visto estamos en el mercado bajista más pronunciado de la renta fija desde hace décadas mucho más que de la de los años 80 y creo que va a haber un momento cuando se rompa algo cuando se empiece a intuir que la política la política monetaria no va a ser tan restrictiva porque se ha roto ese algo y entonces será una muy buena oportunidad para entrar en recta fija jr quieres añadir algo bueno yo creo que yo creo que en el corto plazo hasta la reunión de junio de la reserva federal el máximo que vimos en el bono americano el 320 se va a mantener depende de lo que hagan más que de lo que hagan porque seguramente van a subir solamente 0 50 puntos básicos en los tipos de interés más de lo que digan después desintuyen que en julio va a ser 0 75 y sobre todo si ese no si ese nivel óptimo de tipos del 250 que han estado hablando hasta ahora se quedan en ser los 50 o nos hemos ido entre el 275 y el 3 entonces sí que a lo mejor podría haber un nuevo nuevo tramo al alza y luego también en defensa de tuya hugo es decir que históricamente nunca nos habíamos encontrado con correlación casi casi uno entre oro renta fija y renta variable y eso ha sido culpa de la gran manipulación hecha por los bancos centrales en los últimos 12 años si eso no hubiera sido así ahora nos encontraríamos que el oro podría ser un activo refugio y evidentemente la renta fija no habría vivido seguramente el peor mercado bajista en un principio de año en toda su historia de los últimos 100 años y eso pues bueno evidentemente complica mucho el mundo de la gestión es así perfecto entonces vamos a pasar a otro punto hugo en la mayoría de los análisis que haces están centrados en eeuu y en europa pero qué pasa con china cuál cuál es el rol que juega en mi opinión no y basado un poco en en la experiencia reciente cuando china cierra por ahora no cuando ha habido este este brote en shanghai toda la economía mundial eeuu europa toda se resiente no pero aún así hemos estado estas últimas semanas cerrados y el petróleo sigue encima de 100 el cobre sigue estando por encima de cuatro dólares no te parece que todo una vez abra volverá otra vez la demanda volverá otra vez a subir la economía y que simplemente sea un resfriado al menos hasta que china quiera o cómo planteas tú el rol de china en en este ciclo económico que viene el rol de china siempre siempre es complicado porque responde muchos criterios políticos no 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 es como el resto de no no es como occidente en el sentido de que hay una lógica económica en casi todo ellos y mañana el régimen chino quiere abrir el grifo lo que sea pues lo abre si lo quiere cerrar lo cierre por supuesto tiene sus limitaciones y sus problemáticas yo veo que cuando vuelvan a abrir lo que va a hacer es igual a corto plazo hemos tenido ese efecto rebote contra la inflación porque ahora cuando abra que lo único que va a hacer es prolongar las las tensiones inflacionarias porque las fábricas cuánto cuánto cuesta abrirla cuánto pues cuánto cuesta reactivar toda la cadena de suministros global o sea es como una repetición de 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 por lo menos parcial no de toda esa la pesadilla de 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 la época inflacionaria en la que hemos entrado entonces eso da más cuál es el papel que juega pues en mi opinión que él le fuerza a la reserva federal a todavía matar más el ciclo económico porque qué que van a hacer no matarlo y que la inflación se vaya peor porque china tenga otra vez problemas en el lado de la oferta creo que complica más las cosas y hacia el lado negativo dan y jr queréis añadir algo a mí me preocupa yo tengo que decir que a mí el tema de china y del bloqueo que está ocurriendo ahora mismo en el comercio marítimo me preocupa me preocupa mucho voy a poner un pequeño ejemplo una analogía no yo creo que el comercio mundial es un poquito como una red de tuberías por lo cual se mueve un fluido pues será agua lo que sea no y entonces pues se va a través de ramificaciones llegando a todos los los puntos para la gente un poquito técnica aquí ya hablamos de un poquito más de física y cosas de esas normalmente cuando ocurre que en una de estas sobre todo de las de las canalizaciones más grandes que en este caso usando la misma analogía sería china de acuerdo donde hay un gran flujo de entrada y de repente se cierra este esquema de tuberías en lo que es la realidad de un esquema de tuberías pues lo que ocurre es que este shock cuando se cierra demasiado rápido ocurre un efecto que se llama golpe de ariete esto físicamente o sea esto ocurre y bueno pues es lo que muchas veces en las partes ligeras es lo que cuando suenan las tuberías bueno pues lo que puede ocurrir en este tipo de temas es que suene la tubería mucho que es lo que ocurre porque suena no pues porque hay situaciones áreas áreas del circuito donde hay cierta depresión y otras donde hay sobre presión entonces evidentemente si lo usamos la analogía en china hay sobre presión y hay otras áreas donde directamente hay depresión y hay pues eso no hay contenedores en west áfrica no hay contenedores o cuesta una fortuna sacar contenedores de west áfrica porque pues porque no es uno de los digamos hubs comerciales principales no seguramente rotterdam sea maravilloso o bueno o no por maravilloso al marios entre comillas pero bueno estará menos expuesto pero hay un montón de áreas en el mundo en el cual la depresión de contenedores es brutal no entonces qué puede ocurrir pues pues eso que físicamente cuando ocurre este tipo de cosas una de las tuberías principales en un circuito hidráulico pues puede llegar a romper la válvula y romper las tuberías no pues una cosa parecida creo que puede ocurrir si se abre de nuevo otra vez de manera inmediata y yo a mí me preocupa sinceramente sobre todo porque cuanto más esté shanghai cerrado y este este ese mar de barcos que vemos ahí en las hay en twitter que se ve todos los puntitos pegados a ella a shanghai que prácticamente yo creo puede salir saltar desde cosas desde la costa china taiwán prácticamente puede ir de barco en barco sin tocar sin tocar el agua no parece una auténtica pasada y yo creo que en el momento en que eso se abra pues pues hará un efecto rebote brutal donde pues puede haber momentos de acumulación de contenedores en gana o sea esto no es inmediato no es de abro otra vez el grifo y ya no pasa nada no creo que puede tener consecuencias duras y consecuencias que puede tardar en solucionarse meses una vez después de que haya abierto claro no es que además es que además creo que hay varios aspectos no si china reabre vuelve a necesitar petróleo vuelve a necesitar energía pues todo todo lo que es energía se va a ir para arriba si sigue con su afán de construir pues el cobre y otras materias primas van a ir para arriba por mucho que desde europa o desde eeuu nos sigamos viendo en un escenario pues de de más de retroceso económico y lo que dices con los barcos allí hay un tapón donde aún restringes más todo lo que es supply chain y luego lo que hace es incrementar aún más los costes los costes de todo y tensionar el sistema y veremos por dónde por dónde está la pregunta es si con este cierre el petróleo no ha caído que ocurrirá cuando vuelva a china exacto 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 es una cosa muy curiosa exacto quieres añadir algo jr perfecto pues seguimos también hugo escuchando escuchándote y leyéndote vale por twitter veo que pones el ejemplo del escenario actual que con un escenario parecido a los 70 vale yo cuando estuve analizando un poco los 70 en eeuu estaba poco endeudado y por lo tanto podía subir los los tipos sin que hubiese problemas de quiebra en cambio si nos vamos a otro escenario parecido que serían los 40 allí sí que tenemos un escenario donde eeuu está fuertemente endeudado y entonces allí no no podía no hacer ese juego de subir los tipos porque porque lo comparas más con los 70 que con los 40 cuál es tu tu opinión no 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 intento hacer una analogía digamos firme es simplemente un esquema de por dónde poner las cosas no estaba más en deuda los 40 pero era una deuda de un país que acaba acababa de confirmar su hegemonía mundial con un crecimiento brutal entonces todo es relativo no también hay gente que dice no es que el petróleo el coste energético hoy en día mucho más bajo que los 70 claro que sí no podemos hacer equivalencia aunque en esta crisis como ocurre unos 70 está casi todas las materias primas subiendo no eso sí que una buena analogía es simplemente un esquema en el sentido de sin tratar de ser perfecto en el sentido de que ocurre en 73 que ocurre en el 2022 que tienes la tasa de inflación más elevada en décadas en los 40 la inflación pues no sé cómo estaba ahora mismo pero creo que no era un shock de décadas sí 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 fue fue también sobre el 15 por ciento o sea fue fue muy análogo a los 70 vale los dos periodos inflacionarios anteriores los 40 los 70 en los 40 estabas estados unidos que tenía que entrar en segunda en la guerra mundial y por lo tanto tenías una enorme deuda que hasta llenaron un bonos para para la gente de pie me cuesta mucho establecer analogías con esa época porque es una una fase de 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 guerra es una una fase de ahora soy el poder hegemónico en el mundo es decir sí pero también estamos en guerra no no esa guerra es un rifirrafe comparado en el gran esquema de las cosas no pero bueno de todas maneras ese no es el punto el punto es decir oye cuál es lo importante aquí que cuando la inflación repunta y a niveles que están fuera de lo que hemos visto en las últimas décadas la reserva federal cambia la forma en la que reacciona el ciclo eso es lo relevante aquí mi analogía es oye olvídate del 2020 por supuesto 2020 la cosa más contraria al momento actual olvídate de 2020 olvídate 2008 olvídate del 2002 eso ya no existe en el 98 estamos en una en un esquema más de los años 70 o incluso los 40 da igual donde hay inflación donde la reserva federal tiene que subir tipos y eso obviamente cambia la cambia todo si en un ciclo desinflacionario como los anteriores décadas las cosas iban marchando y se iban rompiendo poco a poco y ya cuando estaba cuando había pasado se habían degradado y por fin la reserva federal actuaba ahora es al revés ahora la inflación se dispara como ocurrió en otras épocas y la reserva federal tiene que tener un papel mucho más proactivo tan proactivo que tiene que matar el ciclo económico para que no se vayan las cosas de madre no esa es la analogía de fondo no si tuve estos repuntes inflacionarios cuando suben más allá del 5% la inflación la reserva federal cambia el chip y empieza a matar el ciclo no y eso se trata y nunca ha logrado un sí pero el punto es puede puede llegar la reserva federal a subir los tipos como lo subió en los 70 no 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 claro claro por eso digo que la analogía tomémoslas como esquema de ejemplo no me explico ahora mismo tenemos una demografía muy pobre solamente eso y solamente los niveles de deuda hace que al subir los tipos de interés las cosas se rompan antes muchos antes de lo que ocurre en los 70 pero es que eso de igual de igual yo entiendo por qué no tú no lo quieres igualar y lo entiendo perfectamente claro los niveles de tipo de interés por demografía y por endeudamiento por 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 definición son diferentes no pero el esquema de las cosas es el mismo no la inflación sube sube los tipos de interés se rompe algo y se acaba el ciclo claro que esta vez estamos hablando de que de que a tipos muy mucho más inferiores no ya se están rompiendo los mercados con un claro 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 con una 25 vamos a ver cómo llegamos al verano no jr quieres añadir algo bueno la historia económica y de mercados no no se repite pero rima es un poquito con eso que decías de las analogías que los dos hacíais muy bien vale tanto de los 40 como de los 70 pues evidentemente nos encontramos de asociaciones el gran problema es que aquí la fed ha tardado mucho en tomar no cartas en el asunto y ahora de ese tanto transitor y transitor y se convierte en que quizás la inflación puede convertirse en persistente y queriendo hacer un soft landing posiblemente tendrá que matar el ciclo y evidentemente a lo mejor provocará una recesión entonces pasará como de que la inflación es culpa de la guerra nos van a decir que la inflación también o que han matado que el ciclo económico lo han matado no porque han subido ellos los tipos sino porque las cadenas de producción y distribución no están rotas ya veremos también es cierto que con el alto nivel de deuda que tenemos actualmente y con la situación en general y además más ahora que quizás en los años 70 en que el americano medio tienen muchos de sus ahorros metidos en mercados financieros pues esa rotura seguramente tendrán que tomar cartas en el asunto antes de lo que lo hubieran hecho en otro momento y ahí es donde yo voy y alguna vez he comentado que seguramente en los próximos tres cinco años como mucho vamos a vivir un nuevo gran reset para empezar de cero en muchas cosas y como he dicho otras muchas veces no a costa de los tenedores de los bonos de la calle sino seguramente a lo mejor de los bancos centrales pero eso es para otra para otra fase dani quieres añadir algo sí la verdad es que muy de acuerdo con lo que comentaba jr no ahora no estamos una disposición de que la fed pueda subir tipos de hecho lo que contaba jr al principio de la charla que hablaba dos y medio tres tal vez un tres tres y medio ya estamos hablando de que tiene que pagar la fed un trillón de dólares en intereses es que es que telita o sea telita luego también hablando un poquito de lo que comentáis antes no sobre los distintos escenarios y porque esto creo yo que no se parece a nada de lo que hemos vivido en el pasado puede primar pero en situaciones creo que ahora bastante peor no tomó tomé unos unos datos y más o menos estos datos tomado una gráfica para que hagas una idea lo que comentábamos entra la fed se empieza a subir tipos y llega a un punto que nota que efectivamente hay una recesión recula cuando ya una vez esta recesión y empieza otra vez el cuantitativism a bajar tipos otra vez no está en la onda entonces hasta dónde es el tope de onda en 1980 el amigo volker se va hasta el 18% en el tope de onda que es lo que estábamos comentando al principio entre finales de los 70 principio 80 se va al 18 en los 90 cuando bueno pues hay cuantitativism otra vez y hay otro problema de tal y se vuelve otra vez inflación y vuelve a subir otra vez el tipo pero esta vez sólo llega hasta el ocho y medio más o menos se puede llegar a ya digo como el tomado de una gráfica no si es ocho y medio ocho con dos pero vamos por ahí en los ochos crisis puntocom lo mismo toca otra vez subir y te va pues se fue al seis y medio en 2008 con la crisis hipotecaria etcétera cinco como veis o sea curioso no va bajando va bajando va bajando no y luego ya lo último en lo más alto que ha estado en tiempos recientes es un dos y medio ya por 2020 y que luego claro evidentemente tuvo que bajar de nuevo otra vez la fed a tipos prácticamente cero no va a subir más de un dos y medio yo creo que va a ser lo máximo no no veo yo a la fed subiendo a tres sinceramente antes de refiero de tirar otra vez para abajo y vemos lo comentaba también un poquito al principio no vemos a ver cuál es el efecto que puede hacer en la gente de la calle este esta política si hubo perdón habías decir algo no 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 era tontería digo que hay una viñeta que muestra el gráfico de los tipos de interés con la altura de los presidentes de la reserva federal no porque era muy alto luego grispa que era más bajo luego de verdad que era todavía más bajo luego yelen ya era un topollillo y ahora como éste hace más alto pues hemos cambiado de época muy bien muy bien después de esta visión macro y de mercados vamos a pasar un poquito a hablar del oro hugo en tu estrategia que usas ahora en all seasons momentum puedes usar oro entonces mi pregunta es en qué momentos los los usas y qué vehículos usas para estar invertido en oro pues en este caso que es con cuentas gestionadas en la gestión de patrimonio inmobiliario los vehículos que utilizó para los clientes son de tf usis vale cubiertos de riesgo de divisa este es que cualquiera puede comprar y el oro simplemente compramos cuando está en tendencia positiva qué pasa pues el 2021 ha estado en rango en ese lateral luego arrancó durante el 2022 pero no hay ninguna parte yo a mí lo que me sorprende del oro un poco lo que decía el petróleo antes el oro sigue los tipos de inter reales los tipos de inter reales es justo lo que ha subido han pasado muy negativos acercarse a cero por encima de cero no sé no he visto los últimos datos y eso mata el oro es el oro deberá estar por correlación un poco no porque al final estas cosas tampoco son exactas pero el oro tenía que haber caído mucho más y se ha mantenido bastante fuerte y aquí la duda surge que se ha mantenido más fuerte por el tema de rusia puede ser puede ser que ese repunte que tuvo hasta casi los dos dos mil no fuera por el tema de rusia de rusia y que ahora está retornando a su realidad que es seguir los tipos de interés reales no lo cierto es que hay una divergencia brutal en este principio el 2022 que es la en principio que parece lo más obvio no lo más simple debería ser lo más obvio y a falta de otras pruebas pues probablemente sea por el tema de rusia no porque el oro actúo como 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 refugio en un conflicto geopolítico de importancia pero es que el oro debería estar mucho más abajo y te lo digo estando invertido de oro porque comenzó el mes seguía el mes en tendencia positiva pero ahora se ha dado se ha dado otro castañazo este mes no así que así estamos sí pero bueno lo que dices no de los de los tipos reales no la inflación de marzo fue del ocho y medio la fed lo acaba de subir a 0.75 por lo tanto es teóricamente un escenario ideal no para para el oro si miramos no no crees que no no porque el oro no se mueve los tipos reales que afectan al mercado del oro no son no es la inflación de actual ni los tipos de corto plazo es los tipos de largo plazo pues medirlo por ejemplo a 10 años están en 3 por ciento y las expectativas de inflación a 10 años y las expectativas de inflación no se mueven tanto como la inflación que han subido así pero no tanto han subido más los tipos a 10 años que la inflación a 10 años eso ha hecho que los tipos reales vamos a decir a 10 años vale para simplificar se han vuelto desde muy negativos hasta cero y eso es lo que hace que el oro no haya podido arrancar qué podría ocurrir desde aquí en mi opinión pues que algo se rompa como decía antes en los mercados en la economía que se intuya que los tipos nominales no van a subir más sino que empiezan a bajar que la inflación se mantenga las expectativas de inflación se mantenga más o menos estable y entonces cuando el oro subiría por esa razón mi escenario es que el oro todas las caídas por mediante porque el oro está muy poñetero pero mi idea es que el oro subirá a causa de una recesión porque los tipos reales volverán a estar en negativo muy bien sí no sé yo cuando miré los 70 no estaba viendo un poco intentar relacionar la inflación los tipos de interés pues veía de que alguna forma siempre la subida del oro porque siempre sube pero iba con con de ley no tardaba empezaba la inflación digamos en el año cero y no era hasta el año o el año y medio donde parece que el oro despertaba y supongo que es un poco debido a los tipos reales o la percepción de la gente de que la inflación pues no es transitoria no digamos o totalmente totalmente a ver los tipos reales es coja los tipos que coja pero yo cojo esos que he dicho antes a 10 años y expectativas a 10 años son la diferencia entre inflación o expectativas de inflación y tipos oficial y tipos del mercado oficiales como lo quieras mira qué pasa que en los años 70 esa diferencia estaba dominada por la alta por las altas tasas de inflación o por las altas tasas de expectativas de inflación entonces hiciera lo que hiciera la inflación allí valoro con más o menor de retraso por ahí va pero en la actualidad incluso con lo que está ocurriendo o todavía no hemos observado que haya cambiado de naturaleza los tipos reales están dominados más bien por las por el crecimiento vale si tú tienes expectativas de inflación más o menos ancladas en el 2 80 creo que era el último dato a 10 años pues es el crecimiento el movimiento de los tipos de interés lo que va a afectar a la resta de que da los tipos reales entonces épocas muy inflacionarias como los 70 es la inflación la que domina esa relación y entonces el oro sigue la inflación épocas desinflacionarias incluida la actual de momento ya veremos si cambia pues son los tipos de interés que reflejan el crecimiento los que dominan esa esa relación y por eso si hubiera una recesión vamos a asumir que la inflación se modera algo los tipos caerían muchísimo o bastante y entonces los tipos reales la inflación ha bajado y el oro subiría que es mi escenario jr quieres añadir algo que es mucho mejor vosotros el tema también hemos de tener en cuenta también que ha habido toda una serie de cambios en los mercados financieros como que es la aparición de los criptoactivos que también en su momento le estaban haciendo ahora no estos últimos días no pero han estado haciendo competencia al oro y eso se debe tener en cuenta y luego otra cosa yo creo que también tiene mucho que ver en los últimos tiempos es que con tipos a corto plazo americanos entre entre el 1 y el 2 y pico que está el dos años hace que mucha gente prefiere a lo mejor como activo refugio pues estar invertido en un bono americano a un año que le paga el 2 por ciento que tiene una renta real y encima está invertido en dólares que a lo mejor estar comprando el oro y quizás también puede haber ahí una poquito una explicación del por qué no el oro no ha reaccionado como a lo mejor podíamos esperarlo en ciertos momentos en los últimos meses justo dani bueno la verdad es que el oro la vez que se está moviendo una zona lateral no como ha comentado la mar de curiosa no sabemos si estamos jugando a una cosa u a otra yo a dos años sinceramente con todos los temas de inflación tipos etcétera yo lo veo más alto lo veo bueno lo justificó hay uno de los episodios de mi canal no que bueno sobre todo en la relación que es con la m2 no con la masa monitoria que siempre ha tenido una correlación y se ha movido en ciertos parámetros no en las cuales incluso con su vida de tipos donde esa masa m2 se reduce de acuerdo debía reducirse muchísimo y no podría entrar y debería reducirse tanto tanto que es lo que hablábamos antes no puede subir más dos y medio más de tres porque puede haber cosas muy feas muy feas muy feas ahí a dos años pues lo veo en los rangos de los dos mil cuatrocientos así esto esto de opinión evidentemente de alegría no me gusta dar aquí las alegrías de este tipo pero sin ser tampoco los típicos ya te digo el ahora veinte mil porque no sé que no tampoco es en plan profeta ni nada por el estilo en pero una cosa razonable en función de m2 de datos de números de inflación de todo pues deberían dar por ahí que va a ser a corto pues es complicado no luego hay otra parte también que es importante que es el tema de que el oro realmente se mina no y es un tema es súper dependiente de la energía entonces se va muy correlacionado con el oil y también hay que darse cuenta un poco de lo que ha ocurrido estos últimos años y aquí ya voy un poquito con el oro enganchado a commodities vale que ha pasado estos años en los años de los bomb y band de tasa de interés cero tipos de interés cero y tal evidentemente las empresas de exploración ya sea mineras ya sea de recursos naturales etcétera han empleado su dinero poco o sea no no han hecho un capex no han sido capex intensive y debiera haber sido porque su negocio core es muy intensivo en cuanto a capex no en cuanto a inversiones y no ha ocurrido no no han tenido porque pues muy sencillo seguramente porque en una época de depresión de precios de commodities que venimos una época de yo creo que en la última década más debería decir o incluso desde 2005 2006 ha sido una depresión continua entonces qué banco te va a dar dinero te va a prestar dinero aunque sea gratis para que vayas a explorar cositas pues no mejor pues te doy dinero si quieres invertir en meta no por ejemplo o en o en tesla entonces ahí sí que le doy la pasta a tipos cero que vas a sacar mucho más dinero que explorando minas de cobre en chile entonces ahí cuál es el problema que esto no es reversible o sea esto no no puede decir de un día a otro a pues mira qué bien ahora me sube el oil a ciento y pico voy a meter pasta claro que sí vas a meter pasta pero vas a meter pasta que se va a ver en tres años o cuatro años y hasta que pasen cuatro años que va a pasar y eso también ocurre con el oro ocurre con la plata ocurre con un montón de commodities entonces yo ahora mismo no veo un un escenario bajista en ninguna de las commodities e incluso lo comentaba bueno si es que si ahora me importa a ciento y pico ya te contaré yo lo que va a pasar dentro de dos años no no lo veo yo veo por lo menos subidas ya os digo en mantenidas entre en commodities en oro y ya digo esas dos versiones no la versión del oro monetaria pura no decir oye reserva de valor y a la vez que hace falta minarlo hace falta emplear energía las dos me indican que no puede ir mucho más abajo hablo estacionalmente evidentemente siempre hay momentos de mercado donde se puede tradear etf estiro arriba tiro abajo eso por supuesto no pero a seis meses vista a un año vista yo no lo veo más bajo lo que está ahora hubo quieres añadir algo bueno yo tengo bastante claro veo bastante probable lo que digo de que en caso de recesión creo que es probable de por sí que lo suba pero a corto plazo creo que le va a pasar un poco como los bonos que hasta que no se intuye que se ha roto algo cosas de rusia y más sanciones aparte por supuesto hasta que no se intuye que se ha roto algo en los mercados imagínate un crash o semi crash en los mercados un susto económico creo que tanto el oro como los bonos van a partir de ahora se van a comportar igual y empezarán a subir con fuerza cuando los mercados empiezan a poner precio a menores tipos y menores tipos de interés reales y que qué opinas hugo de la plata porque normalmente en los 70 también funcionó muy bien bueno la plata es el hermano loco del oro no buena definición la plata no sé nada nosotros está claro que a donde valoró a la plata si no me equivoco la plata lo que pasa es que la plata la plata es al oro lo que el bitcoin es al nasdaq no si el bitcoin es un nasdaq en esteroides pues la plata es un oro en esteroides y te sale bien pues sube mucho más que el oro no y creo que no me equivoco de tampoco tampoco sirve mucho la plata pero creo que sigue muy cerca el metal dorado muy bien aprovechando un poco el tema de cripto tú creo que jr tenías alguna pregunta cripto verdad que querías hacerle algo bueno la pregunta era bueno cómo veías no el tema cripto creo que coincidiremos seguramente lo que nos comentes pero eso sobre todo no esa sensación después de lo que ha pasado en los últimos 10 15 días no que a muchos les ha cambiado esa percepción de que el mundo cripto era el mundo happy no es que todo iba fantástico y ahora quizás no es tan happy y seguramente aún no acabado pues ese ese dolor o ese no ese sentimiento de que de acelerar seguramente esas caídas nada saber tu opinión hubo yo me he convertido así sin querer en el analista de bitcoin que no invierte en bitcoin porque me he puesto a hablar del bitcoin como una curiosidad intelectual realmente a ver yo no entro para nada en bitcoin en digamos en su visión de largo plazo o sus potencialidades te las compro todas me encantaría que el bitcoin funcionara porque en vez de estar con el oro no sé qué no sé cuánto te compro uno unos bitcoin me encantaría pero cuál es la realidad que yo veo a día de hoy que no digo que sea la del día del futuro ni todo esto y por supuesto fue antes del 2017 es que en los últimos cuatro años la correlación del bitcoin es casi absoluta con el ratio de las acciones de alta beta con respecto a las de baja beta o sea tú trazar los dos y la correlación muy elevada que está diciéndote aquí que al final el bitcoin se ha convertido en los últimos años en una apuesta más por el riesgo por la beta y por la liquidez del mercado que cuando hay liquidez cuando aparece liquidez y hay asunción de riesgo razón pues ahí va el bitcoin y cuando ocurre lo contrario igual que ocurre con las acciones del beta beta que caen con respecto al conjunto del mercado pues con el bitcoin está ocurriendo lo mismo ese soporte que tiene el bitcoin no sé en los 29 mil por ahí para mí que se va a romper porque porque se pagó el bitcoin no tengo ni idea pero tengo una tengo un escenario de alta probabilidad de recesión que va a llevar a los activos de riesgo mucho más la baja entonces yo ya sé que lo probable es que el bitcoin rompa la baja ese nivel y que probablemente con los drawdown que se marca pues que se vaya a los 6 mil dólares y bueno oye y se cargará a terras lunas y ahora las que no sé de cristo se cargará como 100 por el camino el bitcoin sobrevivirá y podremos vivir otra vez el sueño el siguiente ciclo bueno está claro que está claro que primero de todo los primeros impulsores de las de las criptomonedas han sido los bancos centrales con inundar el mundo de liquidez y de dinero vale no no es que es así es así la segunda es que evidentemente ha de haber una limpieza como hubo en el año como con las puntocom y lo tercero es que va a haber regulación entonces de todo esto lo que salga será lo bueno quizás el bitcoin quizás es el ethereum o quizás es una cripto que aún no no ha salido pero que seguramente tendrán validez seguro porque además no hablemos solamente como un activo en el que se puede especular sino que todas las que no las que son o se utilizan para finanzas descentralizadas es decir para hacer blockchain tienen un sentido de ser no y eso yo creo que les va a dar pues esa validez pero primero han de pasar por ese camino por el desierto en donde además habrá un tema regulatorio porque evidentemente habrá mucha mucha gente que se habrá dejado mucho dinero no olvidemos que la inversión actual en bitcoins o bueno en lo que es criptos perdonar es igual o más grande que todo lo que hubo con las subprimes con lo cual no eso además tiene un segundo efecto y es que puede acabar perjudicando en cierta manera a los mercados financieros y quieres añadir algo si poca cosa yo bueno tema de muy de acuerdo con lo que con lo que habláis no en cuanto a liquidez del sistema etcétera ahora el riesgo que veo también es un tema que bueno y como se ha demostrado con luna no temas de respaldo en cuanto a por ejemplo de teter no él y que realmente es un banco central camuflado o sea que las reservas teter pues es realmente pues muy poco transparente no dicen cuánto tienen de verdad en el dólar usa entonces la desconfianza hace que ese que se pegue ese dólar a un teter pues puede haber caídas y eso cuanta más caída haya o más de esa correlación allá en el 1 1 pues puede haber más más desconfianza y en este posible descalabro que estamos hablando que puede ocurrir pues lo que puede ocurrir es que se lleve por delante mucha gente muchas cosas y que los bancos centrales aprovechen y los estados aprovechen la coyuntura para emitir sus propias cbdc es decir sus propias digamos en moneda de central bank digital currency moneda digital de banco central para regular ya sabemos como lo que les encanta regular este este tipo de cosas no y no me cabe duda que van a aprovechar la coyuntura para lanzarlas pues eso su propia moneda fed la que sea su propia moneda de la europea la que sea y unos cuantos pues van a van a aprovechar la coyuntura para para eso y quién de lo que comentaba jr no quién sobrevivirá después después de esa regulación que ese habrá criptos fuera del sistema eso lo veremos la verdad es que ese mundo apasionante en el cual yo no dejo no dejo de aprender muy bien yo las preguntas que tenía para hugo más o menos ya las hemos cubierto a todas ahora no sé si nuestros tertulianos digamos jr o dani quieren hacer alguna alguna adicional que haya surgido yo dos y ahora sí que ya dejémosle para que hugo hable ya nosotros ya no diremos nada más no dos era cuál es tu formación no para todo ese conocimiento que tienes en tema macroeconomía especialmente y mercados bueno evidentemente todo va un poco unido y luego la segunda es cómo estabas posicionado ahora en la estrategia o el sesión momento no para un poquito pues eso para que todo el mundo se pudiera hacer una idea y tú dani si tienes alguna y así ya le dejamos hablar a hugo para terminar no 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 hay que hable hubo ya nada yo ya he hablado demasiado a la yo me callo ya la chicos bueno yo estudié derecho hice también un máster de carteras en el ive y ahí acaba bueno también hice el examen este de commodity trading advisor en eeuu pensando pensando que podía hacer algo pero realmente me gustó porque me enseñó bastante cosas los derivados y otras cositas pero no fui a ningún lado con eso y ahí acaba mi información formar no todo lo demás es autodidacta y seguramente la universidad más cara del mundo que es la de perder mucho dinero no que es la que te enseña de verdad lamentablemente y así que autodidacta y yo siempre de una cosa no a todo el mundo no porque hay un debate incesante que nunca termina y nunca terminará por supuesto que aparecen niños de patio de colegio diciendo no mi estilo de inversión es mejor no mi estilo de inversión es mejor hay que ser válido hay que ser pero hay que ser macro hay que ser técnico no es como una cosa que a mí me chirría muchísimo porque 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 y partimos de la base que no es una forma de invertir más probable donde el éxito más probable que en otra mente si tú te indexas y realmente consigues indexarte sin perder la disciplina que es otro otro debate pues a 20 años las probabilidades están muy a tu favor verdad igual pues si era un inversor de largo plazo value también pero aparte de eso y bueno y el lado contrario sería el de trading no que podría vivir uno de cada 10 mil personas si acaso no aparte que cada estilo tiene sus probabilidades sustanciales yo siempre digo que la gente al final acaba abrazando un estilo de inversión muchas veces porque porque su estructura mental se adapta bien a ese estilo por ejemplo a mí yo no podría ser un inversor en acciones porque a mí me aburren las historias de las acciones las historias pequeñitas aunque sea de apple o de un supermercado en noruega me empiezo a dormir es como me lo han hecho muy bien una oportunidad y me duermo es así no lo puedo evitar y sin embargo tengo la mente muy curiosa sobre todas las abstracciones y los temas globales porque me interesa mucho saber cuáles son las fuerzas que hay detrás de lo yo me yo yo empecé a invertir en 2006 y mi primera experiencia real de un mercado con marcha fue el 2008 y eso dejó una marca en mí y me pregunté coño que hay detrás de todo esto no que es lo que influye al final acaba estudiando pues los ciclos económicos la reserva federal todas esas cosas y yo no digo que sea ni de lejos lo mejor digo que es la forma en la que realmente funciona y que mejor es capaz de aproximarse a los mercados y me he ido por las ramas ya no me acuerdo ni la pregunta de la primera la segunda no la segunda era cómo estabas posicionado en este momento en las carteras la formación es autoridad bueno la formación si eso mismo y la segunda estamos posicionados en bonos de medio plazo de una duración de ocho años ahora mismo el 66 por ciento de cartera no estamos usando apalancamiento dado que el año 2022 ha sido muy frío por culpa de los bonos sobre todo hemos tenido que dejar utilizar apalancamiento estamos en lo que tenemos y 66 por ciento 67 por ciento en bonos de medio plazo superando en eeuu y el resto enorme como dije antes porque el oro estaba en tendencia alcista y los bonos porque están en tendencia alcista no es que los bonos invertimos guardamos el dinero en bonos de medio plazo cuando no tenemos nada en que invertir no tenemos no podemos invertir en renta variable porque está cayendo seguramente a ver cómo acaba el mes no queda mucho mes si el oro acaba por debajo de ciertos parámetros vamos a tener que salir de todo y voy a tener que tener una cartera 100% en bonos de soberanos de medio plazo y encima nosotros tenemos una regla porque dice oye pues si los bonos están sufriendo porque no te vas a bonos de muy corta duración incluso incluso a cash a efectivo digo sí pero es que mi regla es que solamente cuando la correlación entre bolsa y bonos a medio plazo se vuelve positiva a tres años pues entonces dejo utilizar dejo de poner el dinero que no invierto en bonos de medio plazo y lo pongo en cash pero ahora mismo la correlación sigue siendo ligeramente negativa a tres años y esa es la razón de que no hayamos comido pues esta caída graciosa el mercado bajista más potente de bonos así que en resumen estamos en bonos dos terceras partes y un tercio en oro y seguramente por lo que yo estoy viendo empezaremos junio 100% en bonos y vamos a seguir goteando la baja casi seguro como decía antes hasta que se rompa algo en la economía los mercados que entonces espero que los bonos por fin nos empiecen a ayudar es decir estoy dividiendo la recesión en dos partes la primera parte donde ya hemos sufrido estamos sufriendo por cómo nuestra estrategia y la segunda parte de la recesión donde mi expectativa es si no va si no es hacerlo brillante pues sí que al menos ganemos cuando los bonos empiezan a repuntar cuando se intuya que la reserva federal la puta esa de la reserva federal está un poquito más cerca por mí fantástico muchas gracias hugo pues pues nada creo que ha quedado un episodio fantástico donde hemos podido hablar con hugo sobre mercados y sobre metales que es lo que nos gusta al dragón y a mí sobre todo y mercados evidentemente a jr muchas gracias por tu tiempo hugo y para poder dedicarnos un rato a charlar de todo esto y compartir tu conocimiento y esperamos volver a poder hablar algún día en el futuro para mí ha sido un placer una conversación muy interesante y bueno ya que veo que tenéis mucho interés en los metales yo es que no soy especialista yo soy como el marinero como es el marinero de todo y capitán de nada y pero tengo un hilo en twitter que si buscan contra en vez y ponen oro tipos internacionales seguramente lo encontrarán y a tus oyentes pues creo que les interesará esa esa explicación de que lo que mueve el oro y nada muchísimas gracias y el placer ha sido mío perfecto este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas en este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo si crees que el contenido vale la pena por favor dale me gusta suscríbete al canal y compártelo soy amadeo bonet bienvenido a charlando de minas